suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado xavi hoy previo al partido de mañana súper importante que tenemos en casa liga contra el atlético de madrid xavi ha pasado de menospreciar el fútbol del cholo hace poco a elogiarlo ahora flipante vamos a por ello hola xavi que tal con la santiaballe para la cadena ser de este atlético de madrid crítica general dice que hace mejor fútbol que en años anteriores que no es un equipo tan defensivo no sé si estás de acuerdo con esta apreciación si crees que juega mejor con balón el atlético de madrid y en qué aspecto tiene que destacar más tu equipo mañana para poder hacerle daño al atlético bueno yo del atlético de madrid yo destacaría a su entrenador sinceramente cada día que pasa que soy entrenador tengo más más respeto y más admiración para para el cholo por todo lo que ha hecho por lo que ha conseguido con su estilo diferente a lo que buscamos nosotros pero creo que es es digno de elogio todo lo que ha conseguido de tantos años en un club grande el atlético de madrid creo que ha cambiado un poco la historia de este de este club en los últimos 15 20 años por lo tanto tiene mucho mérito y a partir de ahí creo que se ha ido adaptando un poco a los jugadores que tienen ahora tiene futbolistas mejor dotados quizá técnicamente de perfil más ofensivo pero es un rival que tiene las dos cosas que te aprieta alto que te se mete en bloque bajo y lo hace muy bien solidarios todo el mundo trabaja y corre para el equipo esto es lo la grandeza del cholo como entrenador que todo el mundo está metido y está enchufado para para el equipo y le doy mucho mérito al al cholo ya ya te digo insisto para mí admiración para para el entrenador para el cholo qué tal xavi buen día en la radio nacional en las declaraciones estas últimas que ha habido en las últimas horas de griezmann de de saúl y que ha venido a ser un poco corroborado esta mañana por el por el cholo en la rueda de prensa sobre joao félix que no es constante en su juego eso a él le puede incentivar o le puede molestar bueno yo creo que le debe servir de motivación no le pasó el día del del porto no que es él es de benfica y le motivó y nos ayudó a conseguir ese resultado tan tan importante en champions pues mañana lo mismo tiene que ser una una extra motivación para él no el hecho de jugar contra contra su ex equipo y a la vez que pertenece todavía al atlético de madrid pero creo que está muy motivado está feliz yo te puedo hablar de del joao que he conocido que conozco aquí lo veo contento feliz nos está aportando mucho está implicado está siendo constante y a partir de aquí dependerá de su rendimiento pero estoy encantado de momento de su rendimiento y de cómo está en el cómo se ha adaptado al grupo hola xavi albert hernández de televisión española te quería preguntar por griezmann este año parece que vuelve a estar en un muy buen momento de forma marcando goles te quería preguntar qué crees que le pasó al francés para no triunfar aquí en el barça que fue lo que no funcionó para que no viéramos aquí en el barça al griezmann que hemos visto antes y después en el atlético de madrid no lo sé no lo sé porque no ha estado con griezmann no ha sido compañero suyo no ha estado aquí de entrenador en eso no te puedo dar mi opinión lo que sí que te puedo decir es que está en un momento extraordinario me parece un futbolista muy capacitado que se le ve contento se le ve feliz disfrutando de su fútbol y que marca muchas diferencias en el en el atlético de madrid es un futbolista a vigilar y a tener en cuenta mañana porque me parece un futbolista excepcional y que trabaja mucho para para el equipo así que me parece un gran futbolista sabía elena con dice tiempo de juego de la cadena cope que tal el martes después de ganar al porto y de conseguir el pase a octavos que ganas un vale de tranquilidad no después de esto de unas semanas convulsas también cómo estás cómo ha ido la semana y cómo afrontas lo de mañana bien bien la semana muy bien contento por el pase a a champions significa mucho para para nosotros para el club sobre todo después de esos dos años y ahora tranquilos y hasta mañana que nos toca competir contra un para mí un súper rival para mí tienen un equipazo un grandísimo entrenador que nos va a complicar además llegan en un buen momento de forma de confianza tienen fe en que pueden ganar este partido mañana pero nosotros también hemos preparado bien el partido hemos entrenado bien el equipo está preparado para para competirlo bien hola míster qué tal buen día hola a los seguros en directo para radio marca hablabas hace un rato que es una obviedad que el equipo no está en su mejor momento después de ganar contra el oporto si mañana el barça consigo una victoria contra el atlético de madrid puede ser una semana que cambie esa dinámica crees que puede cambiar la dinámica si se consiguen dos victorias tan importantes como porto y atlético de madrid y sería hasta el partido del girona esto hay que es que va de demostrarlo cada partido mañana tenemos una una prueba muy muy importante una prueba de alto nivel contra un equipo champions equipo top y el domingo que viene tenemos otra esto esto va de cada partido cada semana así es el barça así es el barça por eso decía que ganas vales de tranquilidad pues hasta hasta el siguiente partido y así es así es y así es como lo siento de entrenador también lo sentí así de futbolista es la máxima presión la máxima exigencia y esto funciona de esta manera es lo que exigís vosotros el entorno por lo tanto esto es así buena tarde xavi alfredo martínez un poco en la línea de lo que decía siempre dices que te decimos semana decisiva semana importante pero si es verdad que salvaste una situación importante en europa y ahora tienes dos choques en liga que pueden marcar mucho el devenir son más que tres puntos no entiendes que que quizás el barça tenga poco margen de error porque si si tropezarais que no puede no darse el caso se os irían muchos equipos muchos puntos si en caso de no ganar pues si serían puntos pero creo que la liga es muy larga es muy larga nosotros queremos ganar y queremos acortar estas distancias y ojalá fuéramos líderes no estamos en una situación cómoda claro vamos a cuatro puntos de dos equipos punteros pero esto habría que seguir habría que seguir en el caso de que mañana la cosa no no funcionará y tendríamos tiempo suficiente pero queremos pensar en positivo de que mañana saldrá un buen partido que conseguiremos los los tres puntos y que sí y que seguiremos en esta dinámica buena porque yo creo que el partido del porto es un buen partido del del equipo sin llegar a ser excelente pero la segunda parte es muy buena muy buena a mí sinceramente la rueda de prensa de xavi de hoy me ha gustado salvo la contradicción de poder verde al cholo y luego elogiarlo pues en general en mi opinión ha estado bien y hablamos con la más que probable alineación de mañana con bombazos incluidos Iñaki Peña en la portería como sabemos Tertegen sigue sin recuperarse y va a estar mañana Iñaki Peña que ha jugado un gran partido contra el porto el otro día Araujo lateral derecho ojo con el tema de Araujo no está nada a gusto jugando de lateral ya lo ha dicho abiertamente y ha tenido una discusión con xavi sobre este tema y el Bayern está detrás de él a ver cómo sale esto a mí no me gusta nada pero para nada este tema y cómo está la situación de ronald Araujo del barcelona cunde jugará como pareja de central junto con Inigo Martínez el preferido de xavi frinky de jong va a estar en el pivote acompañado del centro del campo por el caigundo gan y pedri aquí estamos viendo el gran bombazo del partido de mañana xavi va a apostar una vez más por yo cancelo como carrilero izquierdo y los tres de arriba para estar formados por la finia en la banda derecha yo no entiendo por qué la finia no quiere jugar la banda izquierda siendo zurdo de verdad es que no lo entiendo joe félix jugará en la banda izquierda y también como media punta y como nueve va a estar como no el mejor delantero del mundo en mi opinión robert lewandowski sin lugar a dudas una brutal alineación que va a ser capaz de ganar mañana atlético de madrid si xavi logra tomar buenas decisiones esto ha sido todo por hoy amigos culés no olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos